No, sea de buena fuente que recibió apoyo para su campaña y para sus hermanos, los metros, por parte del comandante Miguelito y comandante Toro. Un audio ha sido subido a redes sociales en donde se vincula al gobernador de Tamaulipas con la delincuencia organizada. Sin embargo, la grabación fue realizada en momentos comprometedores que invalidan legalmente las acusaciones, pero orientan a la opinión pública a pensar que es culpable en las otras dos investigaciones que hay en contra del mandatario panista. De pronto en Facebook fue subido un audio en donde se involucra al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca de ligas con el narcotráfico, con grupos del narcotráfico. En el audio se escucha a Raúl Eduardo Moguel Castillo, actualmente jefe de la oficina fiscal de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas. Escuchemos la primera parte de ese audio. ¿Tu nombre? Raúl Eduardo Moguel Castillo. ¿El nombre de tu hermano? Alejandro Moguel Castillo. ¿El nombre del gobernador completo? Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Tienes compromiso con la maña de Reynosa? Sí, la hay. ¿Por qué la hay? Se entregó un millón de dólares a los operadores de la zona norte de Reynosa, confirmado por los operadores políticos. ¿Qué sabes de los nechos del gobernador Cronarco? Se ha de buena fuente que recibió apoyo para su campaña y para sus hermanos Los Metros, por parte del comandante Miguelito y comandante Toro. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años tiene apoyo por parte de los comandantes Miguelito, Toro, Gapé, Gringo. ¿Cuánto dinero recibieron? Para su campaña fueron dos millones de dólares y para sus hermanos un millón de dólares. ¿De quién no reciben ayuda? Recibieron ayuda cuando fue alcalde en Reynosa, en 2005, y fue el comer quien lo apoyó, le dio, fue que constituyó la campaña, y desde entonces tiene nexos con el NARCO. ¿Quién solo cuesta el nombre del gobernador en la República y en el extranjero? Yo nada más conozco a Bernardo Pasquen y él debe tener un pool de gente que se dedica a hacer eso. La verdad yo no los conozco, no es mi alcance. Dame los nombres de los empresarios y de la maña que está aportando dinero a la campaña de su hermano y de la Naya. Los empresarios, pero no los conozco, digo bien, sé que es Eduardo Venga, de Grupo Venga y Aníbal. Está Marco González, tienen varias empresas y demás, con jeteras, de químicos y demás. ¿Tú cuándo le mandas de tu mapa para él, para las campañas de él y de su hermano? Bueno, vía facturas, lo que se paga los quincenalmente a proveedores y demás, y quedan ellos con un 10%, de como 20, 30 empresas más o menos. Y las que tienen varias empresas, digo, son muchas empresas, desde el desacondicionado. Bueno, ahorita continuamos con el audio. Medios tamaulipecos que han dado seguimiento justo a la trayectoria como servidor público de Eduardo Monge, ubican este audio entre los meses de junio y agosto del año 2018, justo cuando Eduardo Monge era titular de la Comisión Municipal de Agua Potable en Tampico, de la COMAPA. Atención con estas siglas porque las estaremos escuchando más adelante. De la COMAPA. En una fecha, he hecho este interrogatorio, en un periodo en el que el mismo Eduardo Monge estaba secuestrado. Escuchemos la segunda parte. Son muchas empresas, desde el desacondicionado, tienen empresas de químicos, como te digo, bombas, concreto, son las compras que se hacen en el organismo. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Ah, es Marco González, tiene dos de las empresas, son las más importantes, son las que se llevan a la mayor parte. Las demás empresas son chiquitas, es un señor Mancilla, esa es gente del gerente general. Las propiedades con que cuentas tú y que sean del gobernador. Mías es la casa en la cual habito su nombre de mi padre, es Veracruz, 603 Colón y Minerva, Tampico, una empresa por el terreno que se llama Publizatix, empresas del gobernador, propiedades del gobernador no tengo yo, empresas que yo sé que son del gobernador, vendrían siendo Cadres y Norgen, representadas por Marco González García, aquí en la zona sur. Empresas que tenga a nivel nacional, tiene una persona, su hombre puerto es Bernardo Pascal, está en la Ciudad de México, propiedades, y lo sé, tiene un rancho, un rincón, otro de la Marina, otra empresa que tenga, bueno no es una franquicia, viene siendo una, derecho es el autor de la marca chamoyada a nivel internacional. ¿Qué otras empresas podría ser? Empresas que apoyen, si eso es lo que les gusta, les puedo decir. Eduardo Vela Ruiz, es un empresario que está poniendo la campaña, ¿cuánto aportó la edad? Entregó 5 millones de pesos, no fue mi persona, fue el directo candidato, también es así que su hija está como regidora en el municipio de Tampico, primera regidora. Otras empresas más que apoyen, está el ingeniero Adán Macilla, es una empresa, es un empresario del ingeniero Adolfo Cabal, familia, los caballos de Tampico están apoyando la campaña, ellos se han enterado, día, este, empresas, bueno, ahorita continuamos con la parte final, medios tamaulipecos, entonces ubican este interrogatorio, al momento en el que Eduardo Monge, estuvo secuestrado, 41 días secuestrado, por integrantes del cártel del Golfo, según señalan, del cual ya existió una denuncia, en su debido momento, y afirman, entonces, que ocurrió el interrogatorio en este contexto, motivo por el cual consideran que, muy probablemente, en el interrogatorio, se escucha un evidente interés, por saber, las pertenencias que tienen, sobre los interrogados, escuchamos, escuchamos la parte final, vía, este, empresas, de comercializadoras y demás, que es lo que yo sé por ahí, es donde aportan, algo lento es lo que tengo de información, ¿cuánto mandas tú de tu mapa? Mira, tan solo a Cadrex, se le mandan más o menos un millón de pesos mensuales, en diferentes productos, y en orden, cerca de, de 180 mil pesos, más o menos, al mes, eso es lo que sea. ¿Cuánto manda tu hermano? Mi hermano es municipal, sé que nada más tiene, Cadrex y Norquén también, los consumos de ellos deben de ser menos de la mitad, que es lo que tenemos en Comapazona Conurbada, pero si es vía, Cadrex y Norquén, vía Marco González, ¿verdad? ¿Cuánta gente está aportando dinero para la campaña de Ismael, para senador? Aquí en la zona sur, ¿qué son los nombres de cada uno? Los que yo conozco aquí en la zona sur, el que sepa, es Eduardo Vela, viene siendo la familia Cabal, ¿completo los nombres? Cabal Ruiz, la familia Cabal Ruiz, la familia Terán, ¿qué empresa tienen? Una que se llama TTG, una de ellas, y la otra que es la misma silla, viene siendo Morán y asociados. ¿Quién más los apoya? Aquí en la zona sur, el ingeniero Macilla, Adán Macilla, este... No, no lo tengo, José Luis Terán, José Luis Terán. ¿Cuántos ranchos y casas les conoce al gobernador aquí? Les conozco. ¿La República? Nada más el rancho, el rincón, es el único que les conozco, sé que compraron el año antepasado, 200 hectáreas más, cerca del rincón, lo desconozco, yo tengo de tiempo sin ir para ahí. ¿Cuánto dinero crees que tengan en total, en casas y dinero en efectivo? Pues es que sí son bastante grandes, son capitales. ¿Más o menos? Deben ser millones de dólares. La verdad, no sé la tierra cuánto vale, pero sí son cantidades grandes. Es importante destacar que este interrogatorio no tiene ningún peso legal. No se puede tomar como prueba de nada y en contra de nadie. Se trata, aparentemente, de una persona secuestrada siendo interrogada por sus captores bajo quién sabe qué circunstancias. Lo que sí tiene un interés mediático, que es orientar a la opinión pública justo en la idea de que el gobernador de Tamaulipas tiene ligas con la delincuencia organizada o recibió apoyos por parte de la delincuencia organizada. Aunque este audio tiene un interés mediático y no trascenderá dentro de lo penal, no son tomados como pruebas este tipo de audios o este tipo de evidencias. Sí existen investigaciones en contra del gobernador de Tamaulipas precisamente por recibir dinero de manera irregular, de manera ilegal y de la misma manera por otras investigaciones que están en Estados Unidos. No me adelanto. Por ejemplo, hay uno que es el de Emilio Lozoya. Ha acusado al gobernador de Tamaulipas de entregarle sobornos cuando entonces él era senador para aprobar la reforma energética. Esto en los años 2013 y 2014 con Enrique Peña Nieto con presidente. La revista Proceso ha informado que en Estados Unidos ha logrado tener comunicación con servicios de seguridad estadounidense con operaciones en McAllen sobre que el director de HSI en el Valle de Río Grande, Kevin Benson, ha integrado un expediente en contra del gobernador actual. Kevin Benson, que estamos viendo en pantalla al exgobernador Tomás Yarrington, que Kevin Benson justo inició también una investigación en contra de Tomás Yarrington, investigación por el cual fue extraditado y ha sido llevado a Estados Unidos, detenido en Italia. Él mismo ha integrado, de acuerdo con esta revista, una investigación en contra del gobernador actual. Pero la investigación de la revista Proceso lleva a otra investigación periodística. Se trata a la de Animal Político, que afirma, Animal Político, que la DEA entregó a la Fiscalía General de la República grabaciones telefónicas que indican que Cabeza de Vaca pudo ser beneficiado con dinero del crimen organizado. Señala que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y que también la Unidad de Inteligencia Financiera aportó un expediente de pruebas por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y de defraudación fiscal. Alejandro Rojas Díaz Durán, el aspirante a la Dirigencia Nacional de Morena, también es abordado en esta investigación. Señala, o destacan, que Alejandro Rojas denunció el 29 de junio de este año al gobernador tamaulipeco actual, a Francisco García Cabeza de Vaca, por ligas con el cártel del Golfo y los Zetas. Y no nada más acusó al gobernador, sino también a su equipo de trabajo. Presentó como pruebas, según la investigación periodística, fotos de narcomantas del 2019, en donde se señalan que Francisco García Cabeza de Vaca tuvo nexos, tuvo acuerdos con el cártel del Golfo, acuerdos que después rompió. Esto es lo que se ha destacado. El mismo portal Animal Político destaca que en diciembre del año 2016, cuando el panista asumió el cargo como gobernador, declaró tener 12 propiedades entre departamentos, casas y terrenos. Él y su esposa dijeron que tenían en total 12 propiedades en la Ciudad de México, en Reynosa y en Macalén. Y también retoman un dicho de Alejandro Rojas Díaz Durán de que esta cantidad de propiedades no correspondía con sus ingresos. Había una diferencia de 90.8 millones de pesos de acuerdo con el morenista según declaraciones retomadas por este portal informativo. Ahora bien, las acusaciones en contra de Francisco García Cabeza de Vaca no son cosa nueva. De hecho, ante las revelaciones que dio la Animal Político hace una semana aproximadamente y la denuncia que hizo Alejandro Rojas Díaz Durán hace ya dos meses motivaron al mismo gobernador a presentar una queja verbal en una reunión que tuvo ante integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Orador apenas la semana pasada. Prácticamente ya estaba, era de conocimiento público todo lo que estamos viendo en este video a excepción de los audios que escuchamos. Entonces emitió una respuesta o una queja hacia el gobierno federal por lo que estaban publicando la prensa y lo que andaba diciendo Alejandro Rojas Díaz Durán. Al inicio de la administración escuchamos muchas veces por parte del gobierno federal que no deberíamos politizar la seguridad inclusive por parte del mismo secretario de seguridad pública el doctor Alfonso Drazo dio a conocer en su momento que se tiene que tener una neutralidad política y muchos de nosotros coincidimos plenamente con ella. Es tan grande el desafío que se requiere que requiere todo el esfuerzo institucional posible sin distingos de partido ni mezquindades de corto plazo. Pero el gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide el trato de Estado pero con la otra da bofetadas de partido. Esta semana un miembro y aspirante a presidir el partido político de Morena denunció al gobernador de Tamaulipas por supuestas complicidades con la delincuencia organizada. Casualmente varios medios de comunicación obtuvieron el día siguiente datos de una supuesta investigación en contra mía ante la Fiscalía General de la República. Lo digo con toda claridad no voy a permitir si construyan denuncias a la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales a mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. El gobernador de Tamaulipas en este momento está siendo objeto de dos embates uno mediático y otro o dos más legales. El hecho es que sobre el tema del legal tenemos que estar al pendiente de lo que diga por ejemplo Emilio Lozoya para saber y lo que haga la Fiscalía General de la República para saber cómo van esas investigaciones y tendremos que estar también al pendiente de lo que informa la Fiscalía sobre la información y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la información que le dio la DEA y las investigaciones que han derivado de ello. Pero sobre el mediático sobre estos audios que acabamos de escuchar hace unos minutos habrá que preguntarnos quién se beneficia indudablemente el perjudicado es el gobernador que ya trae una carga una serie de críticas encima el gobernador acusa a Alejandro Rojas que quiere ser presidente de Morena pero ¿quién difundió el audio? ¿de dónde salió? ¿por qué en este momento? Lo cierto es que indiscutiblemente quienes tienen el audio son quienes lo grabaron y muy probablemente forme parte de esos audios de grabaciones que la DEA le entregó a la Fiscalía General de la República luego entonces muy probablemente estén en poder de la DEA y de la misma Fiscalía General de la República que por los motivos en cómo fue obtenida la información hablándose de un secuestro pues no tiene ninguna validez en contra para ningún proceso hasta este momento no existe ninguna reacción por parte del gobernador ni del partido Acción Nacional sobre la difusión y sobre estas acusaciones hechas en este audio ni mucho menos alguien que se haya atribuido la filtración de este mismo audio estaré obviamente muy al pendiente de las reacciones que ocurran derivado de este mismo y los estaré compartiendo en el resto de mis redes sociales la invitación es que te suscribas en todas las redes sociales de El Caporal en este canal en el canal secundario en Facebook Twitter Telegram Discord y nos vemos al rato con muchísima más información estaré actualizando tema audios del gobernador pero nos veremos con otros temas bastante bastante relevantes y como siempre no olvides no olvides reventar el botón de like gracias por cierto a todos por su apoyo y ya en el nocturno 11 y media de la noche nos estaremos viendo y estaré leyendo esos mensajes pendientes gracias nos vemos al rato ¡Gracias! ¡Gracias!